¿Cómo pueden llegar a ser de importantes, evidentemente ya está más que hablado, pero queremos oír tu opinión, las redes sociales para ti, de un actor? Es decir, mucha gente confunde la fama, por ejemplo, los nuevos influencers, hay gente que quiere ser influencer, no quiere ser ni actor o actriz, entonces confunden estas dos realidades, pero ¿cómo crees que está empezando a ser de importante que un actor o una actriz arrastre su propio público a un proyecto? Sí, pero yo creo que hay una equivocación con esto, pero está cambiando todo el tiempo, pero la mayoría de los actores que tienen muchos seguidores son porque han hecho el trabajo, digamos, los que tienen más, que la gente que está en Casa Papel no tenían seguidores antes. Y luego, una vez que estáis en una de esas series que se ve toda la gente, sobre todo la gente joven, podéis elegir lo que hacéis con ellos, es como tener un jardín, podéis cultivarlo, los vais a tener más, o podéis dejarlos en robojo, dale. Luego, hay gente que está utilizando las redes para ganar dinero. Yo tengo muchos amigos actores que tienen muchos seguidores y es una manera para compensar sus sueldos. Me parece tan lícito como trabajar en un bar o como dar clases o hacer teatro infantil o teatro en otros idiomas o lo que sea. Todas las maneras de ganarse bien la vida o ganar bien la vida me parece ilícitos y buenos. Pero lo que hay que tener en cuenta y sobre todo, y yo creo que es donde viene la equivocación, ahora en España tenemos una oleada de directores bastante jóvenes por las televisiones. Y la gente joven, miren a las redes. Yo si digo un nombre de un actor, mírenlas a su página de Instagram. Yo trabajo con muchos directores de 23 años, luego los de 30, y luego si digo, mira, he hecho algo con Rodrigo Reggio, es una forma de comunicación. No hace falta tener seguidores, pero sí que es un momento para poder comunicar la esencia. Digamos, entonces, hay actores tipo, no sé, Alfred o Eno, que es medio, que estaba en Murder, She Wrote, es un actor que gana, y en su IMDb pone no participar en las redes sociales. Pero si mires en Instagram, tiene dos fotos y ya está. Pero son fotos que le muestra quién es, tienen su link en el bio a su IMDb o lo que sea. Y dice, y si tú mires las redes, veo en las... No, no miro las redes, pero sí que miro las redes, porque me salen constantemente. Además, yo soy una persona activa en las redes, pero no es para elegir la persona. Pero, por ejemplo, si ves que, digamos... Y además, nunca sería mirar las redes porque ya conozco a las personas, porque la gente que están haciendo de protagonistas están en las redes.